Saludos, te habla tu maestra de arte, Jelen Vázquez, educadora y artista plástico. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre dos artistas muy importantes en el arte, Piet Mondrian y Wasili Kandinsky. Te voy a pedir que vayas tomando nota de sus datos biográficos y que estés pendiente a las instrucciones y a los ejemplos que se van a dar más adelante para que puedas hacer tu tarea. Comenzamos hablando sobre el artista Piet Mondrian. Piet Mondrian nació el 7 de marzo de 1872 en Holanda. Comenzó su carrera artística. Pintando paisajes en el estilo impresionista. Mientras trabajaba como maestro de educación primaria, tiempo después comenzó a buscar su propio estilo utilizando colores cálidos como lo son el amarillo y el rojo. Y esto lo vamos a ver plasmado en su obra Los Molinos de Viento. Los Molinos de Viento son estampas que se ven mucho en Holanda, su país natal. Por lo tanto, él va a emplear una gran parte de su obra pintando diferentes tipos de molinos. De hecho, este molino rojo que estamos viendo en pantalla fue robado de un museo y está valorado en mucho, mucho dinero. Montrian limitó su expresión artística a los colores primarios, rojos, amarillos y azul, como estamos viendo en la composición rojo-azul y amarillo creada en el 1920. Él empleaba líneas en posición vertical u horizontal utilizando blancos, negros y grises, dando inicio al movimiento neoplasticismo en el 1920. Se rige por reglas matemáticas de geometría. Este movimiento se vincula al inicio del arte abstracto y al cubismo. Montrian murió en 1944 en Nueva York. Para que tengas una idea de dónde está ubicado Holanda, desde Puerto Rico, Holanda, hay aproximadamente 4,466 millas náuticas si estuviéramos viajando en una línea recta. En avión estamos hablando de aproximadamente 8 a 10 horas de viaje. Repasamos rápidamente la vida de Montrian. Aquí estamos viendo sus inicios con una obra impresionista donde se capta las luces mayormente, la incidencia de la luz sobre el paisaje, como estamos viendo en el árbol rojo creado entre 1909 y 1910. Ya ahí comenzamos a ver cómo él está coqueteando con la idea de utilizar los rojos y los azules en sus obras. Esta obra del molino al sol es una pieza muy interesante. Veamos la pincelada bastante impresionista todavía donde se ven las manchas del color y la pincelada pastosa del pincel. Ya aquí vemos una evolución bastante avanzada en el 1920 donde se están empleando figuras geométricas y líneas solamente utilizando los colores blanco, amarillo, rojo y azul. Y como habíamos dicho en las líneas verticales, el color negro. ¿Qué es lo que quiero que hagas en la obra de Piet Mondrian? Cuando vayas a trabajar la obra de Piet Mondrian, asegúrate de haber hecho un boceto en tamaño 4.5 por 6 en tu libreta de laboratorio. Si vemos una regla, este es el lado de las pulgadas. Es el lado que tiene la unidad métrica un poco más ancha mientras que el lado de los centímetros la tiene un poquito más cercana. Vamos a estar trabajando por el área de las pulgadas y tienes que asegurarte de que tu obra sea de 4.5 por 6 pulgadas. Como estamos viendo a continuación, asegúrate si tu regla comienza desde el inicio o la primera unidad métrica está un poquito más adelante. Es importante que tomes nota de ello. Una vez tengas tu rectángulo preparado, vas a comenzar a tirar líneas con un marcador negro. Haciendo uso de la regla, comienzas a crear las líneas. Vas a dejar fluir tu imaginación y vas a crear todos los cuadrados o rectángulos que necesites para tu pieza. Luego de haber creado las divisiones correspondientes, vas a proceder a colorearlo utilizando únicamente los colores rojo, amarillo y azul. Esta vez vamos a utilizar marcadores como el medio para crear nuestra pieza. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Así vas a ver. Así vas a proceder hasta ver llenado todos los espacios que necesites para la creación de tu pieza. Trata de llenarlo completamente sin dejar espacios en blanco. Vas a hacer dos trabajos inspirados en la obra de Piet Montero. Vas a hacer dos trabajos inspirados en la obra de Piet Montero. Tendrán como tarea de desempeño y luego vas a escoger la mejor pieza para realizarla en la libreta de dibujo. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Hasta que hayas terminado y quedes conforme con tu trabajo. Esta sería la pieza inspirada en el artista Piet Montero. Continuamos entonces hablando del artista Kandinsky. Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky nació en Rusia en 1866. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Moscú. Arquitectura hasta que ésta cerró a causa de los nazis. Por lo cual él tuvo que moverse a Francia. Donde se desarrolla como artista plástico bajo el movimiento de arte abstracto. Este es un lenguaje visual que utiliza formas, color, líneas y figuras. Como estamos viendo en pantalla. Creando una composición visual independiente a las referencias del mundo existente. El arte abstracto no es figurativo. O sea, no tiene una forma específica. No es objetivo. Y la realidad y lo que busca es plasmar la realidad de tu imaginación. Veamos la obra de Vasily Kandinsky. Esta primera pieza que estamos viendo en pantalla en Tuning Bavaria. Es una obra bastante impresionista en sus inicios. Donde se está captando la mancha del color y la incidencia de la luz en el trabajo. Pero vamos a ir viendo la evolución de este gran artista. Esta obra es del 1908. Veamos ahora la pieza de Vasily Kandinsky. Del 1909. Y ahí estamos viendo como las figuras se van distorsionando un poco. Parece ser que en este lado derecho inferior hay un caballo. Pero está completamente deformada la figura. Aquí vemos la pieza de Vasily Kandinsky. Vemos la evolución lírica del 1909. Vemos la evolución lírica del 1911. Esta pieza se ve mucho más infantil. Recordemos que él era maestro. Y aquí estamos viendo la carrera con el fondo rojo. Esta es una pieza que tiene que ver con cuadrados y círculos concéntricos del 1913 de Kandinsky. Veamos ahora cómo va evolucionando este tipo de trabajo de Kandinsky donde se llena todo el papel de una manera mucho más completa y agresiva. Donde los colores son brillantes y están interactuando y no hay ninguna forma específica. En el trabajo. Tenemos esta otra pieza donde se están viendo figuras geométricas. Se está viendo la línea. Se están viendo los colores primarios que son el rojo, el amarillo y el azul. Ya aquí se ve mucho más simple la pieza en el 1944. La composición que Kandinsky ha realizado. Esta pieza no tiene título generalmente cuando una pieza no tiene un título pues se le escribe eso sin título. Nuevamente vemos las formas bien distorsionadas, bien infantiles y utilizando las líneas y las formas circulares dentro de sus piezas. Para el 1936 él hizo esta pieza que se llama curvas dominantes. Podemos ver el empleo de las curvas, de las líneas onduladas y de las líneas curvas. También se pueden ver en la pieza las líneas quebradas. Como él va jugando con ellas en el área de las escaleras para crear un poco de profundidad en la pieza y otros planos. Esta es una pieza mucho más lineal del 1935 donde se utilizan curvas cerradas y abiertas en toda su pieza. Les dejo en pantalla algunos datos biográficos de Wahili Kandinsky. Para este próximo trabajo generalmente para yo crear mi rectángulo 4.5 por 6 marco mi línea en forma de L con esas medidas 4.5 por 6 pulgadas. Y luego tiro un punto de referencia nuevamente hacia el 4.5 y me aseguro que de ese punto a la línea que ya está creada tenga mis 6 pulgadas. Una vez yo estoy segura de mis medidas entonces tiro la línea con el marcador o con tu lápiz primeramente y luego le pasas el marcador. Para esta pieza tú puedes utilizar un compás. Si no tienes compás pues improvisamos como hizo la maestra. Me voy a inspirar en la obra de los círculos concéntricos de Kandinsky. Aquí yo tengo la tapa aquí de la pimienta, hacemos un círculo. Y como la pieza se llama círculos concéntricos, voy a asegurarme de tenerlos. Esta es una tapita de pique. Y añadimos otros círculos a la pieza. Unos pueden estar saliendo de la obra. Unos pueden estar saliendo de la pieza. Y luego que hayas creado tu pieza entonces puedes comenzar a darle un poco de color. Yo voy a crear unas líneas por aquí para jugar con los planos y dividirlas un poco. Dejate fluir. Yo ahora mismo no tengo una idea precisa, pero estamos creando, recuerden que esto es un boceto si no te gusta pues realizas otro boceto adicional hasta que hayas creado una pieza que te haya gustado y entonces comenzamos a darle color con el marcador en el caso de la pieza de washington no tienes que limitarte solamente a los colores rojo, amarillo y azul puedes utilizar otro tipo de color lo que si es que debes rellenar todo tu espalda tenemos que subir nuestro nivel de complejidad, esto no está difícil, simplemente concentrarnos un poquito y llenar todo nuestro espacio y llenar todo tu espalda hasta que hayas terminado toda tu pieza y te sientas satisfecho con el resultado también vas a realizar dos bocetos tamaño 4.5 x 6 en la libreta de laboratorio y luego escoges el mejor trabajo ya sea de Piet Mondrian o de Wassily Kandinsky y así para hacerlo en la libreta grande 9 x 12 de dibujo y así sucesivamente sigues pintando hasta cubrir todo el espacio espero que hayan quedado claras las instrucciones que las voy a dejar escritas ahora al final de la presentación y recuerde que estarán enviando las mismas a través de Teams o a través de la plataforma de Remind para la evaluación de su trabajo no he terminado, me faltan estas áreas pero lo voy a dejar hasta ahí para poder ponerle las instrucciones finales instrucciones, copiar la biografía de los artistas Wassily Kandinsky y Piet Mondrian las tareas de desempeño serán realizar dos dibujos bocetos de cada uno de los artistas en la libreta de laboratorio a tamaño 4.5 x 6 va a ser full color va a ser a color completamente interviniendo todo el espacio tanto en la libreta de laboratorio como en la libreta grande así que en total serían cuatro dibujos pequeños dos para el artista Piet Mondrian y dos inspirados en la obra de Wassily Kandinsky luego vas a escoger el mejor de esos cuatro dibujos para hacerlo en la libreta 9 x 12 de dibujo interviniendo todo, todo, todo el papel no lo puedes dibujar pequeñito en la libreta grande porque es importante que utilices bien tu espacio y lo vas a hacer amarcador completamente espero que hayan disfrutado este viaje y conocido mejor al artista Piet Mondrian y al artista Wassily Kandinsky y que puedan disfrutar su proceso creativo y que disfrutes el dibujo que estés haciendo déjate llevar fluye para que crees algo original de tu mente sin necesidad de ver otras referencias luego de esta presentación gracias por tu tiempo se despide de ti tu amiga y maestra Jelen Vázquez gracias y gracias gracias Gracias.